bueno vamos a misa con la delgadina les traemos aquí esta canción de la canta mucho artista para el tuerto américa y hoy la voy a cantar tuerto pero delgadina se paseaba de la sala a la cocina con su vestido de seda que a su cuerpo le ilumina levántate delgadina ponte tus aguas de seda porque nos vamos a misa a la ciudad de Morelia luego que salió de misa su papá le ha explicado delgadina hijita mía te quiero para damas no permita Dios del cielo ni la reina soberana esta ofensa para Dios traición para mi mamá júntense los once criados en serrena delgadina remachen bien los cantados que no se oiga la voz ladina papacito de mi vida tu castigo estoy sufriendo regálame un vaso de agua que de sed estoy muriendo júntense los once criados en el agua delgadina en vaso sobre dorado vaso de cristal de china cuando le llevaron agua delgadina estaba muerta tenía sus brazos cruzados tenía su boquita abierta la cama de delgadina de ángeles está rodeada la cama del rey y su padre de demonios apretan ya con esta nieves pido tengo una cita en la esquina aquí se acaban cantando versos de la delgadina vamos a terminar con algo ahí bárbaros músicos de primera esto que tengo alrededor la delgadina madomas funzo la delgadina un corrido es bonita la canción pero es algo triste un malo ese rey pero ahí el castigo que tiene tiene un montón de cuernos alrededor de la cama eso no salió chulada ahí con ese requinto lloraba al comparte delgadina de la delgadina un a nosotros dos yo creo que es un a nosotros dos que estábamos llorando David estaba llorando David estaba llorando no llorando Cartagena ahí con todo casi llorando también oye como castigaron a delgadina ah bueno entonces ahorita nos preparamos porque vamos a venir con otra canción de esas que a ustedes les gustan mucho al rato vamos a ensayar con Verónica también el pinito ¿la ha oído Verónica? no no me fregó al rato vamos a ensayar el pinito la conoce es que entre duda y no sabe o sea que si la vamos a ensayar pero que no la conoce bueno Verónica con ella cantamos varias canciones hace un tiempo ya hace como tres años una de las que ya cantamos es que el tren pasajero ya la habíamos cantado cariñito de mi vida nos falta también una que cantamos con ustedes la engaña 40 20 era nueva ojitos engaña 20 a la luz de una vela si